Televisa y TUDM siguen reforzando su equipo de comentaristas, pues con la llegada de David Feitelson, quien dejó ESPN, se sumaría a la de André Marín, otro periodista de la escuela de José Ramón Fernández, que tomaría la oportunidad de una nueva aventura. Aunque no se ha anunciado de manera oficial, Feitelson es nuevo comentarista de Televisa, empresa que atacó en el pasado, pero él ya reconoció en algunas entrevistas que en unas semanas iniciará su etapa ahí. Otro que se sumó recientemente a TUDM fue Rafael Puente Jr., quien hace unas semanas se unió a línea de cuatro, dejando atrás parte de su faceta como director técnico, puesto que desempeñó en Pumas hace unos meses. En medio aún de la sorpresa que fue la llegada de David Feitelson, ha trascendido que André Marín también se unirá a TUDM de Televisa con el fin de reforzar el equipo de periodistas. Según Juan Pablo Fernández, hijo de José Ramón Fernández, quien fue maestro de ambos periodistas en TV Azteca, André estaría a nada de incorporarse a las pantallas de la empresa con la que tantos años compitió. André, al igual que David, llevan varios meses colaborando con Televisa, pues son parte del panel de Tercer Grado Deportivo, programa que ha ganado notoriedad con el grupo de comentaristas. Hace unos meses, el mismo André Marín desmintió los rumores que lo ponían fuera de Fox Sports, pues desde que inició Tercer Grado Deportivo, surgieron estas versiones. Ahora, el mismo Juan Pablo Fernández señaló que André se presentará con TUDM hasta enero de 2024, pero sin detallar la razón de la espera para que se sume como nuevo empleado de Televisa. Esta situación desencadenaría otro movimiento en los medios de comunicación deportivos, pues Javier Alarcón llegará a ESPN para suplir el lugar que dejó David Feitelson. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.